Llorar La pena de amar fatal A una mujer infiel Que viente un querer sin fe Lo es Vivir Con esa ilusión así Vacío el corazón de amor Mielo de dolores no vivir Yo prefiero vivir sin amor Y mis penas al viento cantar Y a sola con ella llorar Y saber Mi dolor Mielo de dolores no vivir Mielo de dolores no vivir Mielo de dolores no vivir Ovan y en paz Besa que bucú Upeva a cuce Mielo de dolores no vivir Viví con esa ilusión así Vacío el corazón de amor Vieno de dolores no vivir Yo prefiero vivir sin amor Y mis penas al viento cantar Y a solo acudir de llorar Y saber mi dolor Y a solo acudir de llorar Y a solo acudir de llorar Y a solo acudir de llorar Y a solo acudir de llorar